Iniciativas desde robótica hasta lámparas con material reciclable hacen parte del segundo día del festival Totachagua, una feria de emprendimiento que le dejará la boca abierta. Hay emprendimientos que ya están en un estado ya de formación muy avanzado y hay unos que ya son empresas casi, entonces a mí me gusta eso, digamos que es muy delicioso a uno como alcanza saber que una persona se dedicó a ser emprendedora, se dedicó a generar empresa, porque no se trata de una persona, se trata desde un ejemplo, de alguien que dice si pude y entonces se vuelve el ejemplo de los demás. La creatividad de miles de jóvenes colombianos no tiene límite, ya que desde sus colegios aprenden y emprenden proyectos empresariales que cambian vidas. Realizamos lámparas decorativas utilizando materiales reciclables que teníamos en la casa, utilizamos unas botellas que ya teníamos y con un 30% de agua y 70% de aceite de cocina. Construir país y aportar a una sociedad es el deseo de estos pequeños que con robótica esperan transformar el mundo. Como nosotros queríamos aprender un poquito más del tema, nosotros hacemos esta programación para reforzar nuestra imaginación y hacer algo como más avanzado al tema. Como un dron o así, cosas que sean más complicadas y que podamos hacer en grupo. Este festival abre sus puertas para que propios y visitantes hagan parte hasta el 4 de noviembre, donde las sorpresas no solo culturales y de innovación se toman la sabana de las flores.